Habla Rojillos, un fanático de club atlético Osasuna que es alegre tenerte aquí. Este ya está disponible y te lo traigo de primera mano, Kakun Mainz convoca a 21 jugadoras para enfrentarse al Sporting Huelva en Copa de la Reina. El conjunto rojillo recibe mañana, 18 horas, entajonar al Sporting Club de Huelva en la tercera ronda de la competición copera. Si quieres estar informado de todo lo que pasa en Osasuna suscríbete ahora mismo para estar actualizado sobre cea Osasuna, ¿hecho eso? Sigamos con la noticia. Kakun Mainz ha convocado a 21 jugadoras para enfrentarse al Sporting Club de Huelva en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. La centrocampista Vanessa sigue causando baja por lesión. Las rojillas se enfrentarán al conjunto andaluz, que milita en primera división, este miércoles a las 18 horas, entajonar. ¿Estás viendo esta noticia y aún no dejaste tu like? Ya dale click al botonito para que YouTube siempre te recomiende las noticias del Club Atlético Osasuna. Convocatoria ¿Crees que faltó el nombre de algún deportista para esta convocatoria? ¿Qué piensas de eso? Comenta tu opinión, me gustaría saber qué opinas al respecto. Hay estar atentado al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del Club Atlético Osasuna. Suscríbete para no perderte las noticias y actualizaciones que traigo aquí.